Hola a todos, bienvenidas al canal, yo soy Vilma y una semana más os traigo una nueva página de mi Young Journal como en esta página voy a utilizar acuarelas y bastante agua lo primero que hago es poner papel absorbente debajo de la página para no mancharla por detrás lo primero que voy a hacer va a ser llenar o manchar bastante de agua la página después he empezado con la cera acuareable de Vicky Bunting pero como no me acababa de quedar muy oscuro el color al final he cogido una acuarela negra que tengo yo que es de un color más intenso porque quería que quedara bastante negro y he ido cogiendo un poquito con el pincel de agua y también cogiendo aún más agua del vaso la he ido extendiendo hasta llenar toda esa primera mancha que he hecho de agua con la acuarela después con la cera acuareable de Vicky Bunting lo que he hecho ha sido mojarla un poquito y ya con el pincel rellenable la he ido frotando para que soltara un montón de gotitas y hacer así como un montón de puntitos negros sobre la mancha y lo he secado bien antes de pasar al siguiente paso después he cogido esta máscara con forma de galaxia de Mintopia y una pasta de modelado ligera de la marca Golden y lo que he hecho ha sido pues crear este stencil con la pasta de modelar con ayuda de una espátula sobre la mancha de acuarela negra y lo que he hecho ha sido de una espátula ahora he repetido el paso que hice con la cera acuareable de Vicky Bunting en color negro lo voy a repetir con la de color morado después con un azul oscuro y también con una rosa mojo primero la cera y luego froto con el pincel de agua para que caigan los puntitos, las gotitas y si me cae alguna gotita más gorda pues lo que hago la extiendo un poquito para dejar ahí el manchurrón y si me cae alguna gotita más y de nuevo pasamos a secarlo bien todo antes de seguir con una tinta de la Hadeswap, la de color bronce, lo que he hecho también otras salpicadas más de gotitas ahora con un cepillo de dientes viejo, es importante que no sea el que uséis, sino no viejo lo que hago es, lo he llenado de gesso, después lo he mojado ligeramente, lo he extendido un poquito así el gesso por encima del pincel y lo que hago ahora es frotarlo para que caigan micro gotitas sobre la página ahora voy a utilizar el acrílico de la marca Amsterdam en color rojo perla que como veis al principio prácticamente no se ve nada pero una vez se seca veréis que queda como un color entre, no es rojo fuerte sino más bien como un rosa perlado queda un color increíble, de verdad, estas pinturas perladas de la Amsterdam son maravillosas ya veréis ahora cuando lo seque el brillito que queda acentúa todavía más el efecto nebulosa que quería darle a esta especie de trocito de galaxia que quería crear en el layout de hecho me gustó tanto el resultado que la seguí poniendo por más sitios y una vez creado el fondo pues paso a montar lo que sería el layout o la fotografía y las decoraciones lo primero que hago es sacar mi cesto de restos de trocitos de papel y seleccionar aquellos que por el patrón, el color o la textura me puedan encajar con la idea de combinación de color que le quiero dar al layout y una vez seleccionados pues ya empieza el jugueteo de poner uno aquí, uno detrás si lo pongo, si lo quito, si lo pongo arriba, abajo, bueno ya sabéis vosotras este juego casi sin fin e interminable que se hace a veces de ir poniendo y quitando cosas cuando ya tengo claro algunos que quiero seguro poner y como lo que hago es graparlos para que queden totalmente sujetos en la posición en la que quiero y luego los he pegado en la página y he pegado la foto encima con un poquito de foam y he seguido añadiendo trocitos de papel y algunas decoraciones alrededor estas preciosas pegatinas son de la colección Stargazer de Dear Lizzie ahora he mezclado un poquito de la acrílica de la marca americana en color rosa de B con gesso he intentado aclarar hasta conseguir un color parecido a las pegatinas estas que había puesto en color rosita cuando he conseguido el tono que quería lo que he hecho ha sido pintar estas letritas de madera una vez pintada que le he puesto dos capitas de rosa y seco lo he pegado sobre la fotografía en la parte de abajo y añadiré estas dos palabritas que son de la colección Chasing Dreams de K-Paper que son dos pegatinas Puffy como últimas cositas he pegado algunos recortes más en la parte de la esquina superior derecha y he añadido algunas estrellitas también en color blanco irisado y ya doy por terminada esta nueva página de mi Young Journal espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros al canal porque prontito seguiremos subiendo más vídeos ¡Adiós!